Hola amigos, bienvenidos. Pues hoy jueves, 8 de septiembre del 2022, fallece la reina Isabel. Mis condolencias para toda la familia real. Y ustedes se preguntarán, ¿qué va a pasar? Tendrán esa duda. Lo más seguro es que suceda al poder el príncipe Carlos. Ahora será. Pero, ¿realmente acontecerá algo? ¿Es alguna profecía, alguna señal de los últimos tiempos? La verdad es que no. Es simplemente una persona más a la cual se le dio el poder de la monarquía. En donde vivía de privilegios. Sin tener que hacer absolutamente nada. Sin crear leyes. Sin estar en la política. Sin tener que preocuparse por elecciones. Esto quiere decir que no somos eternos. Que la reina no era una reptiliana. Que simplemente era un ser humano como todos nosotros. Y tendrá el mismo juicio que todos nosotros en el día de la resurrección. Ahí, la reina no gozará de sus privilegios que gozó aquí en la tierra. Y lo único seguro que tenemos, es que todos vamos a terminar aquí, en el cementerio. O en alguna otra parte. Pero nadie es eterno. Esto es una noticia para que reflexionemos. Que nadie es eterno. Y que nadie es libre de culpa. En el día de la resurrección, todos seremos juzgados. Hayamos sido presidentes, reyes, diputados, senadores. Todos daremos cuenta ante nuestro Señor Jesucristo. Así que esta vida sigue, con o sin reina. Espero que les haya gustado este video. Hasta el próximo. Y nos vemos. Chao.